Muy bien Víctor Cayacondo en la parte de sonido En cuanto a video, DAPS TV del Perú está presente en esta noche Don Sabino Coila dirigiendo pues toda esta grabación Que se viene realizando y transmisión en vivo para todo el mundo Sol, Sol naciente de Camilaca Canta Kelly, Kelly Guarachi Y dice así ¡Uno, dos, tres! ¡Eso! Vamos a cantarles estas canciones Esta noche Canciones de oro Que siempre están Éxitos de oro Pero eso sí En los corazones De todas las chicas, de todos los caballeros ¡Andrea! Buena André Llegó ¡Uy, buenas noches! Ahí está la gente linda, gente bonita ¡Ahora! ¡Hey! 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 Orquesta es el marento de Camilaca Y lo va a ser Alegría, alegría señores ¡Con sabor! Con sabor a carnavales 2024 Hay momentos que no sé lo que me pasa Hay ganas de reír y también de llorar Hay momentos que no sé lo que me pasa Hay ganas de reír y también de llorar Tengo pena por ti, tengo celos por ti Yo lo quiero a él, no lo puedo olvidar Tengo pena por ti, tengo celos por ti Yo lo quiero a él, no lo puedo olvidar Yo lo quiero a él, no lo puedo olvidar Cántale, cántale así Con amor, con amor Esa vueltecita Esa vueltecita Así como Líder Limache Baila, baila, pero no llores A veces las canciones llegan al corazón Llegan al bobo A veces no se soporta Pero hay que ser fuerte Así tiene que ser Vamos Kelly Canta, canta en esta noche Sobre todo para Ángel Oseca Cruz ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ahora Cantando yo le di mi corazón, mi amor Y desde que se fue Que yo canto a mi dolor Cantando yo le di mi corazón, mi amor Cantando yo le di mi corazón, mi amor Y desde que se fue Que yo canto a mi dolor Cantando lo encontré Cantando lo perdí Como no sé llorar Cantando lo perdí Cantando lo perdí Como no sé llorar Cantando lo perdí Cantando lo perdí Cantando lo perdí ¡Qué bonito, ah! Cantando de morir ¡Qué bonito! ¡Vamos ahí! ¡Esa fuentecita! ¡Alegría, alegría, señores! Ahí está Carmelo Llanos Y cómo baila en esta noche Atención quien está en la puerta principal Hay que despejar, pasen, pasen ¿Cómo dice? Él me engañaba, él me traicionaba Con la mejor de mis amigas Él me engañaba, él me traicionaba Con la mejor de mis amigas Iba a pensarlo o a imaginarlo Que a mis espaldas él me engañaba ¿Quién iba a pensarlo o a imaginarlo? Que a mis espaldas él me engañaba Que a mis espaldas me engañaba ¡Eso! ¡Cántale, cántale! ¡Díselo! Para él que me engañaba ¡Eso! ¡Vamos Kelly Huarachi! ¡Alegría, alegría señores! ¡Toca, toca! Jesús Enaro Jesús Enaro ¡Cómo suena esa guitarrita! ¡Así con ganas! ¡Oye ya, Carlos Enaro! ¡Dale ahora! Él me engañaba Él me engañaba Él me traicionaba Con la mejor de mis amigas Él me engañaba Él me traicionaba Con la mejor de mis amigas ¿Quién iba a pensarlo o a imaginarlo? Que a mis espaldas él me engañaba ¿Quién iba a pensarlo o a imaginarlo? Él me engañaba Que a mis espaldas él me engañaba ¡Señálale! ¡Señálale! ¡Señálale, Kelly! ¡Así! ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita más! ¡Noche de alegría! ¡Esta noche! ¡Es noche de fiesta! ¡Fiesta de cumpleaños! ¡De ángel! ¡Del ángel! ¡Ángelos Eca Cruz! ¡Angelito con cariño! Ahora... Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será ¡Este dolor! Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será ¡Este dolor! Un dolor profundo Un dolor profundo Que me causasen Más digo el momento Más digo el momento De haberte amado Más digo el momento De haberte amado De haberte amado Esta canción Para recordar Para recordar Para recordar Más digo el momento ¡Este dolor! Lloro por tu amor El momento De haberte amado El momento Ahora... Bueno, eh... Atención Atención Queremos Que... Lo que está en la puerta principal Ingrese Para que haya acceso Tanto para ingreso y salida Comunicado Así que pasen Hay espacio Suficiente en el local Él está en la puerta principal Así que pasen, pasen Cuchillos, puñales Eso no me mata Mentiras, traiciones Eso sí me mata Cuchillos Cuchillos, cuñales Eso no me mata Mentiras, traiciones Eso sí me mata Ahora... Eso... ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Así! Pase, pase Adelante señores ¡Esa! Javier Enaro, toca esa guitarrita compadrito, echa la gana Jesús Enaro, Giancarlo Enaro En Las Quenas, Lugar Chambía, Guarras En Las Orvinas, Johnny López, Bien Zapasa, Eli Roque Así, canta, canta, Kelly Guarache Javier Mamani Y un servidor, Juan Carlos Cutipa El Mañanero Estamos en la recta final ¡Se acaba, se acaba, se acaba! Gracias Orquesta Sol Reciente de Camilata ¡Esa! El día 3 de febrero Estamos en el local La Concordia Después, con la avenida ¡Alegría, alegría! Con la avenida Colpa también la segunda, la segunda presentación Esto hay un poco ronquito, ¿no? ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Gózale, gózale, gózale! ¡Así! ¡Garito Gutiérrez! ¡Hala! ¡Núrtes Espionqué! ¡Y que viva el dueño del santo! ¡El dueño del santo! ¡Ángelo Ceja Cruz! Está cargando las tapas de cerveza ¡Felicidades, señor Ángel! ¡Muchas felicidades! ¡Que viva el santo! ¡Que viva el santo! ¡Que viva el santo! ¡Y que beba mucha cerveza! ¡Y que viva muchos años! ¡Gracias, Daptever, Sabino Coila! Yo me pregunto si ya le habrán tirado el huevo Ya lo habrán bañado con harina ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Se acabó! ¡Gracias! ¡Mil gracias! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Hasta la próxima! ¡Ya vienen los intergalácticos! ¡Gracias! ¡Buenas noches!